La paz es un proceso de construcción social, digamos, la paz no es una meta, la paz no es un objetivo, la paz es un proceso de construcción. Y lo que tiene que hacer la academia, lo fundamental, es otorgar tres cosas. Información cualificada, investigación, entregarle a la sociedad información para que pueda debatir. Lo segundo, que es lo más importante, entregar información a los tomadores de decisión. Y lo tercero, ayudarle a los estudiantes a que sean replicadores de esa información. Así es que la academia construye paz, estamos en el debate. Mi posición aquí fue contar un pedazo de lo que yo creo que es la historia. Y para que los estudiantes y los docentes lo tomen a beneficio de inventario y puedan contrastarlo con otros relatos. Politécnico Gran Colombiano 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 Politécnico Gran Colombiano